Recordamos con reverencia sublime a todos los hijos de Nucaragua que la tragedia impuesta nos arrebató y nuestras oraciones acompañan a las familias y amistades de esos hermanos cuya ausencia deja un vacío infinito que sólo puede llenar la fe en nuestro Dios que todo difunde. Estos son días para el cariño, son días para la reflexión, son días para el encuentro de todos, con todos y por el bien de todos. Días de Navidad que como dice su santidad el Papa Francisco es amor renovado que vence siempre. Que a todos nos inspire nuestro Señor Jesús para continuar sembrando y abriendo los surcos de concordia que debemos recorrer, interpretando signos y señales que nos iluminan como sol que no declina para desterrar rencores y resentimientos para siempre. Cristo, Jesús, nace para sanar, sanarnos, para vivir y reinar en nuestro corazón. Que el milagro de la vida, de su vida, nos arrulle y acuerde a todos. Que lo sagrado de cada uno sea lo sagrado de todos. Y entonces, paz y bien, queridos hermanos de nuestra Nicaragua, siempre bendita, siempre llena de fe y esperanza, siempre caminando con confianza en Dios. Nuestra Nicaragua siempre libre y siempre, siempre llena de amor esta Nicaragua que vive en cristianismo, en solidaridad. Gracias y que mañana 24, el niño Dios nazca en todos los hogares y en todos los corazones de Nicaragua. Gracias.